Viviendo con ojos de conciencia Y un poder divino que guíe nuestro camino Sinceramente no recuerdo el recorrido Solo recuerdo haberme guiado por mis sentidos Recomendé mis pasos al poder del Dios divino Y hoy el fuego está encendido Y así sigo el camino que yo quise elegir No hay influencias malas que entren en mí Desde que cede el alma y tiki no quise Sí, te vi Y ya no hay dudas, ya no hay miedos en mí Vivo tranquilo dando gracias a ti Que me sacaste de lo que podía haber sido mi fin Viviendo en tribulación se te nubla la vista Oye, no puedes ver tan claro, no Porque Babilón despista Bendito es el león conquistador que nos limpió el Señor conquista Por eso damos gracias con tambor En un amor, un amor, un amor Y así sigo el camino que yo quise elegir No hay influencias malas que entren en mí Desde que cede el alma y tiki no quise Sí, te vi Y ya no hay dudas, ya no hay miedos en mí Vivo tranquilo dando gracias a ti Que me sacaste de lo que podría haber sido mi fin Yo no me sentía entre ellas Porque ella es lo quería en este caminar Ya no es lo que guía Y no hay nada más que la guía de ella Yo no he mutedas Y ya no se guía sobre este caminar Y de pie está todo bien Nuestra que voy en mi caminar La guía Lo que quiero De caminar Ya tu guía Es la única guía en mi caminar Sigo el camino Sigo el camino Viviendo con ojos de conciencia se vive bien Se sabe al menos hacia donde caminar y con quien Se sabe que no estamos desparramados a nuestra suerte Hay un poder divino que guíe nuestro camino